No es más sobre el tema porque a seis días de las elecciones generales la ciudadanía está confundida sobre qué candidatos continúan en carrera electoral. Hace un mes el partido Juntos anunció declinar su candidatura para las elecciones presidenciales. Le siguió ADN, quien todavía no formalizó dicha determinación. Y en las últimas horas el Partido Libre 21 tomó la misma decisión, aunque tampoco se oficializó. Pese a que hay anuncios de dejar la carrera electoral, las papeletas ya están listas y el rostro de los candidatos renunciantes seguirá en ellas. Parte de la población desconoce qué candidatos continúan en la carrera electoral. No, está en... sé que sigue. Ayer de aquí en la ciudad. ¿Ayer? No, no. Sí, está el más en primer lugar, parece, ¿no? Y después los demás siguen el chino, el... ¿qué es? Quiroga, todo ello. Las personas consultadas coinciden en su deseo que este año las elecciones se realicen de manera pacífica. No haya convulsión social porque eso nos perjudica a todos. Pienso que no va a haber problema. Espero. Es muy necesario, pues, que nosotros mantengamos el que es ganador, que sea ganador, no importa del más, del cualquiera que sea. Tiene que ser, pues, todo en orden, como dice la ley. Todos estamos esperando eso, que haya una tranquilidad. A casi un año de las elecciones anuladas por un supuesto fraude electoral, la ciudadanía se prepara nuevamente para ir a las urnas este 18 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!